bienvenido a otro vídeo más estamos aquí en neumática 2 modo experto es un pack de mod que acabo de poner que la verdad que quería hacer algo un poco más complicado un poquito difícil por eso vamos a ir modo experto tiene tantas misiones son 238 mod ni uno más ni uno menos no sé si lo actualizarán y me meterán en alguno más que seguramente que lo hagan pero no sé de la versión 1.12.2 espero que os guste que es importante de todo así que vamos a empezar a crear un pequeño mapa y lo que está escuchando en la silla como siempre si ya está hecha una mierda así que no vamos a poner o no va a poner mi despert por poner si está escrito me da igual y la semilla random si vosotros me pondré lo que es la semilla a ver si me deja y si queréis puedo poner la misma semilla donde yo estoy y os doy una idea de las cosas que podéis encontrar y las diferentes cosas espero que os guste vale porque tenía ganas también de subir una serie de aparte de subir y subir una serie cuando pueda intentaré no dejarla vale que muchas veces las series me acaban cansando porque me aburro o por diversos motivos aparte el hecho del tema hecho de jugar solo bueno pues acaba un poco cansando eso ahora que no me gusta estoy por otra parte pues haciendo el paddemont de sectes ese paddemont que empezaba desde una edad cero y vas avanzando la verdad que está en paddemont está muy chulo pasar que lo quería grabar pero las condiciones no me han dejado por así decirlo y al final pues no he podido grabar si eso pues grabar algún episodio suelto no de las cosas que como voy y cosas pero voy en la edad uno así que ya podéis imaginar todos los demás vale vamos a poner lo de la semilla se me deja vale esa es la semilla por si la queréis y vamos a ir para de mod que está mucho todas las cosas que se puede hacer nunca lo he jugado así que empezaremos desde aquí habrá que hacer y iremos ya poquito a poco como siempre avanzando aquí hay cosas que podemos hacer pero va a ser más chino va a ser un poquito difícil sin recursos así que vamos a pasar por aquí vamos a hacer el primero y vamos a tener las nuevas cosas y a partir de aquí pues ya podemos conseguir madera habría que hacer lo de fling ok y esto madre mía la que podemos liar para hacer cada una de las diferentes cosas también que lo hubiéramos puesto en modo experto o sea en plan ya que es un modo experto es un modo hardcore yo lo veo y ahí está el zangra vale ahora me comentarán mira eh pues perfecto ya sabemos que está el zangra así que vamos con árbol vale este es el forestry uff no me gusta mucho aquí no sé si me dejará verdad vale porque me parece esa parece la del propio zangra solamente esto es una cosa que me gusta va a ir subiendo por allí animales o algo así vamos a ver vamos a ver esto es algo que yo quería buscar vale vamos a dejar creo que este es el natural supongo que será ese ¿porque? ¿porque me lo ha dado otra vez? ¿porque se ha subido todo? no se si yo lo subido yo o no se da igual vale normalmente voy a intentar ver si puedo buscar algún pueblo o buscar algo muy chulo y esto hola what the fuck esto parece un monumento aquí ah no no es nada no es nada vale me mola me mola me mola no es nada ¿no? puede que haya escondido cosas oscuras ¿no? pero si no veo nada ahora mismo tampoco es que el sitio donde haya aparecido es que tampoco sea uno de los sitios que digo me encanta este sitio esto es una pequeña isla con un montón de montaña no me gusta como me gusta muchas veces aparecen los pueblos mira que tengo vacas a ver si podemos hacer podemos hacer esto perfecto vamos a hacer una pequeña espada o menos que sea una mierda o menos algo y algo espero que se esté escuchando bien se esté viendo bien que es lo más importante ya no vale hay que adquirir el tinker vale muy bien pues no nos quedamos sin comida acostumbrar al sextech que sube solo y aquí lo tengo quitado me tengo que acostumbrar mira un templo de la astral sorcery ahí se me gusta este árbol no es lo que yo estoy buscando y cerdo y cerdo que cerdos que son vale chisteo déjalo fuera necesitamos para ir haciendo el tinker necesitamos lo que es oh y encima de los completitos oh eso me gusta hay like it aquí hola vale vamos a apuntar aquí las coordenadas aquí al menos bueno ya te hemos marcado y vamos a continuar nuestra pequeña aventura por aquí antes encontramos menos un árbol realmente decente estos son de forestry y yo no quiero el árbol de forestry por ahora no sé por qué hay estos tipos de piedra de monumentos no sé si llaman los monumentos la verdad que muchos monumentos tiene poco tengo tengo ley esto que es ah esto es terracota terracota puedo hacer poquito la verdad que no sé ni que moto hay o sea eso me vaya perdonado como no una cabra para cuando ya hemos encontrado algo bueno un pequeño templo árboles del industrial y madera normal menos mal menos mal que hemos encontrado obviamente tampoco es que no iba a servir de gran cosa o sea sabiendo que los utensilios por así decirlo me voy a perdonar por el hecho de estar haciendo tantas interrupciones para que no me mola creo que recordar que estaba aquí el el ore excavator creo nada me loco no vamos a coger el control bueno shift vale pero supongo que no me va a funcionar seguramente no no me ha servido de nada ni con la mano y con la mano menos todavía que ya lo sé ya sabemos todo y así no sabía con chip derecho si quiero perdón y con cualquier bloque podría ser esto o sea me pica una abeja locura van coge esto con sepa industrial no es venir súper mega bien y esto aquí y no sé por qué me da pero ya no se va a hacer de noche eso no me gusta bastante vamos a ver estoy acostumbrado a darle la l madre hasta aquí el librito a ver esto nada esto sí esto también bueno mira me da cuatro cofres perfecto nice tengo puedo hacer un escáner que todavía no podría hacerlo y que ya no se va a hacer de noche y como sea de noche me pilla a mí en la afuera y entero no tengo lana o sea he encontrado igualmente encontré un laboral soundcraft me puede servir no sé ahora mismo no pero más adelante no me deja no entonces vamos coger esto esto conmigo esto también me lo llevo conmigo me parece que no vale nada así que vamos a irnos a otra parte uff me gustaría encontrar uno de estos campamentos que están bastante bien vale y aquí con agua uff uff no sé o sea no sé si me va a funcionar lo que yo estoy pensando porque como aunque sea manita oveja 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 ha sido oveja quita oveja a ver funciona algo yo creo que no vale ahí está eso sí esto está muy cheto esto está muy cheto o sea lo estáis viendo o sea está muy cheto esto está muy cheto madre mía ya sabéis cómo conseguí ores súper mega rápido y cosas súper más rápido para hacer tinker lo antes posible o sea yo creo que con todo eso me faltaría clay prácticamente esta pequeña tinta podría clay coge un poquito más de estos aunque yo creo que sí creo que sí vale y nos va a faltar arena 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 y atrás pero que es muy poca así que no es una cosa que me esté fiando mucho y que más abre por aquí vale y si escucháis algún ruido extraño molesto o casi me voy a ir perdonar porque ese ventilador del ordenador está un poquito fastidiado así que tendré que arreglarlo y me da un poquito de pereza la verdad así como decidido voy a ser sincero me da pereza poner más real vale ya hay arena y ahí de arena o perfecto vale entonces arena esto y nos faltaría lo único que nos faltaría ahora es clay a la partida de clay podemos hacer ya lo que es el tinker lo malo que parece utilizar lo que es el tinker necesitamos también una de las cosas más importante es lava porque no creo que esté aquí el de porcelana creo que no no lo sé y este árbol del abyssal creo hay que mala persona ahora sí sí puedo vale 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 pobrecito se va a morir vale vale y no te voy a decir no me pegue ah no esto no te lo que sea me confundí yo todo el mundo podemos equivocarnos vale esto que es algo y esto es algo vale 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 una ore, otra ore diferente vale 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 al menos o intentar coge madera o tienen algo para hacer madera vamos a dejarlo aquí y se está haciendo de noche vale dos opciones que tenemos hacemos madera como el que no quiere la cosa vale y cavar lo que sea posible hasta que amanezca porque si no va a ser muy rollazo pasase una noche no tiene piedra no tiene nada se va a petar esto de monstruo yo lo sé vosotros lo sabéis a ver aquí y aquí no vais a ver nada seguramente mustias pedrín me queda medio corazón madre mía mira aquí tengo comida perfecto al menos algo es algo aunque tampoco es que vaya a curarme mucho los filetes voy a coger un poquito más con esto que podemos hacer o para qué sirve esto para el backpack hay más tengo esto voy a hacer una mochila mira que curioso vale pues pongo así y cuando tengo 8 puedo hacerme una mochila de lujo a ver si por lo menos para llevar porquería me sirve vale siguiente cosita más que tenemos que hacer tenemos que hacer hachas picos entonces el pico vamos a hacer un pico de estos pochos porque es que no podemos hacer otra cosa pues supongo que cualquier pico que haga tratando la dura uno es que esa la putada pero por lo menos si podemos hacer bastantes picos y podemos montarnos un pequeño horno la verdad es que va a estar muy pero como no vaya muerto ya está un pico destruido os gusta verdad ya está pero y porque soy tan a veces tan retrasado osea llamadmelo osea decídmelo eres retrasado vale osea soy tonto y ya está osea es que no pienso no pienso no esto no si vamos coge palo y vamos así así vaya por el día así ya eso soy tonto tío pudieron hacer esto del tinker y no lo hago madre mía en que estaría yo pensando 2 vale así por menos tendríamos ya algo mejor a ver aquí 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 estos tres aquí otro más vale con este me gusta la mesa del tinker la verdad si donde está vale si en la que estoy utilizando da igual hago otra tampoco por madera me sobra no voy a tener problema ta 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 y creo que no me falta nada más creo que no ta ta y creo que no la verdad bueno me falta el baúl pero que el baúl la verdad que lo voy a ver o lo podría hacer tampoco es una cosa que vale perfecto esto ya está vale vamos a hacer más cositas de estas que son muy importantes vale hacemos así 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 perfecto vale si de esto es una mierda pero bueno por menos para refugiarnos y tal por mi no va a venir de lujo vale no empieza a tolear vale ahí está y la mesa ahí abajo vale ya está todo no está comunicado todo vale vale bueno en fin da igual eh tenemos 8 por aquí vamos a hacer eh parece un pico 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 vale esto esto eso eso vale hacemos uno de estos después el chiquitito y después el palo es lo que hacemos ahora a la fuerza porque sabe te obliga te obliga al propio pack a hacerlo a ver aquí nada aquí eh puedo romperlo perfectamente no? perfecto me gusta vale voy a ponerlo aquí para que cargue al menos no tenéis ahí las patentes que acá no nos ha ayudado bastante vale ahora eh vamos a hacerlo esto de flint uno más vale esto de flint el siguiente va a ser de flint también ya que tenemos bastante flint y el mango creo que lo voy a hacer con un palo creo que es mucho más resistente que el propio flint así que con palo no así que sea efectivamente vale al menos algo básico tenemos y al menos no va a durar bastante así que esto 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 vale está mal como no ahí está oe queda que no se va a agradecer se va a agradecer pero un montón vale eh que más cositas nos vamos a necesitar eh pala podría ser que sí la pala después nos haría falta también lo que es un hacha pero podemos hacer este no eso todavía no podemos hacerlo así que vamos a hacer lo que es un hacha que ya tenemos solo nos falta lo que es la cabeza la cabeza 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 a ver si lo encuentro ahora que yo ya es que no vale este es la cabeza no hacha vale y para hacer la pala bueno solo me voy a llamar que soy tonto prácticamente porque voy muy lento osea me gusta ir muy bien a hacer las cositas muy menos lenta por lo menos pues si vosotros no sabéis como se hace os vais enterando vale vamos a necesitar eh dos palos dos palos por aquí vamos a necesitar eso no vamos a necesitar esto que va a ser de fling una cabeza y vamos a necesitar eh esto también que son otros dos y aparte de esto vamos a necesitar esto y que son dos ya hay malidad listo vale entonces vamos a poner esto por una parte esto por otra y esto por otra tengo esto y esto lo y esto hola vale ahora si what vale muy bien cuando esto me quede trolear esto por aquí esto por aquí ahí esta perfecto ya esta vale si es uno de noche no se cuanto quedara por lo menos así podreis ver un poquito mejor vale ya tenemos ya esas tres cositas así que vamos a mirar vamos a mirar un poquillo y ahora cuando sea de noche o sea de noche me he cogido también sea un poquito de día nos vamos a salir y vamos a seguir otra vez con la exploración bueno nos faltaría lo que es la clay nos faltaría hierro para empezar un noche va eso y nos faltaría ya eh autobastecernos y hacer por lo menos una casita a ver cuánto lleva vale estaba viendo cuánto tiempo llevaba no mucho tampoco o sea tampoco como hemos podido ah mira ostia esto es clay dame la clay me dio la clay vale esto me encanta ostia tío vale no he acordado que tenía medio corazón madre mía espérate dime que me dan las cosas menos ostia que mal mira me indica donde he muerto ostia que chulo vale espérate a mi no hay pared que no puedo borrer estoy muy lejos a todo esto estoy ya cabrón a unos 300 metros madre mía al te veía ya no bueno ya que estábamos aquí estaba un poquito bastante lejos eh encima que no puedo correr todo es muy rico y eso que es tío ah ostia uuuh que hay cofre ostia oye pues aquí me vendría bien quedarme eh en plan que se hiciera un poco de día que los zombies se quemaran y coger todas las cosas y quedármela para mi esto que es esto que es eso es oro eso es oro dármelo para mi oh ostia tío me da una mierda vale vale eso no me sabio yo que estaba esto ostia que dura ojo al dato ostia y tu no eres madre mía si te había visto algo vale ya no me dura tanto veis veis ya no me dura tanto la alegría ya se me ha ido un poquito es una poción madre mía esto no siendo logrosa si ah mira otra ah 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 pero me ha dado radiación ostia veis que no me puedo fiar de nada no me puedo fiar de nada eh al menos espero que la otra tumba este que si no esta me voy a cagar bastante porque he perdido la lista de la otra ah no es esta no vale si es esta sabes porque tantas cosas no consigo tengo objeto no pero madre mía la que puedo liar para ir para allá ahora madre que es de ese tío de que deja ya de disparar madre mía encima este es cheto cabrone que es ese tío no jodas que hay un dragón estoy escuchando algo raro vale es que hay relación 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 no 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 vale hay un dragón osea estoy escuchando un dragón no se si estoy escuchando también pero espero que si quiero matar vale vale osea eso prácticamente es del dragón vale 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 no me gusta no me gusta no me gusta así que vamos para la casa voy a intentar coger mi tumba de aquí y que o no sé si la redacción es del tío ese de ahí o caben o de que es donde las tiene redacción que era mi objeto vale vale es que tengo algo de red ah hostia que tengo esto ya se porqué que también cojo uranio no iridium entonces empezo a morir normal vale vale ya muerto unas 500 veces así que vamos a ver vamos a intentar coger objetos vamos a intentar ir a la casa y a ver como llegó tiene muerto unas cuantas veces mientras que esos dos se siguen pegando yo ya he sueltado lo que me estaba dando otra opción tesoro aquí a por cualquier anillo no sé cuál será es un anillo es mi anillo y así como uno se puede chetar así de rápido en verdad no estoy muy cheto en verdad soy un pobre pobre ahora mismo tengo otro anillo vale ya que venía puedo ponerme dos anillos no sé lo que hacen cada uno la verdad tendría que tendría que verlo vamos a buscar una cosa vale hay cositas de hay cosas de dragones dragón ok tiene que tener cuidado porque esto puede ser de un dragón porque ya lo hemos escuchado antes y como no tengo ni idea dónde está esto es vale no sé lo que es es algo es una pasión y no me voy a pegarme contra ti porque no no me da la gana vale vamos a intentar conseguir carne esta vaca para quieres parar gracias vale no me queda mucho así que lo que me quede lo voy a ahorrar así vamos a cogerme a empezar comida de zombie por menos para ir un poquito más rápido vale vamos a correr así que vamos a vernos ya en la fortaleza bueno fortaleza madre mía en la casa así decirlo ya estamos aquí o sea acabo de utilizar el pico entero o sea poniendo chips pum tata ahí ya tengo ya tengo una pequeña mina la verdad que está muy cheto eh no sé o sea podéis ser sin necesidad de cuarri ni nada podéis hacer locuras o si el pico se gastaría súper rápido la comida también pero bueno el pico este pico lo podemos reparar no hay sin un problema ya está me he parado me he fijado que rápido es vale lo que vamos a hacer es irnos de aquí vale vamos a coger lo que son los ore que los ore que hemos acabado de encontrar y nos vamos a ir yendo de aquí a alguien buscando por menos a un sitio donde establecernos o podemos establecernos aquí también ya de paso pero ahora que va a nivel copper vale esto si lo puedo llevar esto también lo puedo llevar esto tampoco y el certus en serio madre mía que no puedo aplicar joder bueno tenemos corte al menos eso si vale ufff ufff tu 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 entonces vamos a dejarlo por aquí o sea creo yo que vamos a lo que hay vale eso es del fancraft eso si vamos a cogerlo eso es un creeper esto no puedo unir osmium madre mía vale gracias yo creo que así también estamos completando misiones o sea no tengo ni idea ni como pero estamos completando misiones vale vamos a ver lo que llevamos completado a ver que llevamos completado llevamos completado lo que es esto completado vale no vale vamos a elegir steel o swordplay vamos a coger el de swordplay que me las hemos completado por aquí mira esto también lo tenemos vale no os quiero ir clameando todo ahora mismo porque prácticamente es que no tengo espacio mira que como no es el plan así que vamos a coger esto esto también y esto también vale está aquí todo para mi fuera esto fuera esto fuera esto que se guardaba en fin fuera esto la arena si la tenemos esto fuera aquí fuera 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 no hay nada si ya está ya tenemos todo lo que queríamos vale ya está vámonos bueno no tengo espacio no tengo espacio y no tengo espacio malo vale aquí no hay nada vámonos corriendo oye no tiene una espada yo vale está aquí entonces no voy a quitarme esto pero vale ya está ahora sí ahora sí como encontramos un sitio más o menos para establecernos que es lo importante ya lo he dicho unas cuantas veces pero bueno es lo más importante de todo ahí tenemos lava esto nada hola cerdito y yo creo que más o menos ya cuando encontramos lo que es un punto digamos mira aquí nos quedan por ahora yo creo que vamos dejando ya aquí por aquí el episodio no sé pero bueno yo creo que ya hemos avanzado bastante ya hemos tenido bueno tenemos bastantes cositas que lo importante hemos completado no muchas misiones pero bueno ya por lo menos habéis visto un poquito lo que es el pack que lo importante espero que os haya gustado como siempre den un like favorito para el siguiente episodio vamos a intentar ver si tenemos tenemos ya una casa ya premontada o más o menos todavía no sé ni cómo lo voy a hacer todavía si va a ser bajo tierra o va a ser que la podáis ver vosotros desde afuera que la casa bajo tierra me gusta mucho más porque puedes tenerla mucho mejor ordenada que la de arriba pero bueno mira mira lo que hay ahí mira lo que hay ahí que eso es muy importante ya sabéis vosotros lo que es ya lo expliqué ya en su momento vale eso es el mineral del astral sorcery con esto que podemos hacer con esto uff poquitas cosas por ahora obviamente se pueden hacer muy menos fácil así que lo que vamos a hacer es quitarme esto del medio y como podemos coger esto este material no vendría aquí de lujo perfecto vale y un poquito de anillo este un poquito coñazo vale ya lo voy a decir un poco coñazo vale así que bueno señores si les ha gustado les ha gustado les doy un like y favoritos como siempre se agradece si no se habéis suscrito suscribirse como siempre muchas gracias por estar apoyando este canal que intentaré subir este pack intentaré también seguir subiendo tutoriales como siempre y si algunos días me veis que no subo nada porque estoy un poco liado así que por eso espero que me podáis perdonar y cualquier cosa en los comentarios como siempre ya se me está haciendo otra vez de noche que es una de las cosas que no os quiero que se haga así que hasta el siguiente vídeo hasta luego todo ¡Gracias!